Robin Hood, Cadáver, Viudas y El Grinch Llegarán a las salas de cine de Royal Films para llenarnos de emociones Quédate con nosotros y conoce un poco más sobre estas historias Robin Hood, la película basada en la leyenda, se encuentra en nuestras salas de cine Quédate con el tráiler y anímate a verla Repleta de hazañas en el campo de batalla, luchas alucinantes y un romance temporal Esta es la historia nunca antes vista de cómo Robin Hood se convirtió en el ícono y la leyenda que conocemos hoy Viudas es la historia de cuatro mujeres que no tienen nada en común Solo una deuda que dejaron atrás sus difuntos maridos Disfruta del tráiler de esta película Del director ganador del Oscar Steve McQueen y la coescritora y autora de muchos libros Gillian Flynn Llega este tráiler contemporáneo violento Que como fondo tiene crimen, pasión y corrupción Esto se llama Viudas Who are we when this world got you down on your knees If this whole thing goes wrong, I want my kids to know that I didn't just sit there and take it I did something In this city, you reap what you sow Let's hope so Un exorcismo se sale de control reclamando la vida de una joven Cadáver llega a nuestras salas de cine Llénate de miedo con este pequeño adelanto Un exorcismo se sale de control reclamando la vida de una joven Meses después, Megan Reed está trabajando en el turno del cementerio en la morgue Cuando recibe un cadáver desfigurado Encerrada y sola dentro de los corredores del sótano Megan comienza a experimentar visiones aterradoras Y comienza a sospechar que el cuerpo puede ser poseído por una fuerza demoníaca despiadada ¿Puedes preocuparte? Solo respirar Para su octava entrega, completamente animada, Illumination Universal Pictures presenta el Grinch, basada en el clásico navideño de Dr. Seuss. No te pierdas esta historia animada. El Grinch cuenta la historia de un cínico gruñón que se embarca en la misión de robar la Navidad, solo para que sus sentimientos cambien gracias al generoso espíritu festivo de una pequeña niña, Cindy Lu, graciosa y visualmente asombrosa. Esta es una historia universal acerca del espíritu navideño y el indomable poder del optimismo. El aclamado actor Eugenio Derbez presta su voz del infame Grinch para la versión en español. Sí, sí, puede. Ahora viajarás con estilo. Max, te voy a ascender. Tú tirarás de mi treneo esta noche. ¿Sabías que nuestras salas de cine fueron creadas en el año 1974? Es decir, que llevamos más de 44 años compartiendo emociones. Aprovechando el estreno del Grinch, hoy les hablaremos un poco sobre su banda sonora. Daniel Almath es el encargado de la música incidental de esta película. En el soundtrack de esta cinta también participaron Ferrer Williams, The Jackson 5, The Spinners, The Supremes, Pentatonic y Jackie Wilson. Esta historia de 2018 es una película imposible de perderse. Resistir. Resistir. Esperen a que suelte el trineo de techo, ¿ok? Venga equipo. Esta es la nieve más escandalosa que he oído en mi vida. Marisa Tomei es una actriz nacida un 4 de diciembre de 1964. Es conocida por su actuación en la saga de la película Spider-Man y la purga 12 horas para sobrevivir. Feliz cumpleaños número 54. En Royal Films siempre trabajamos para entregarte la mejor información. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales y encontrar allí mucho más contenido. Búscanos en Instagram y en Twitter como arroba clubroyalfilms y en www.royal-films.com Royal Films, compartiendo emociones. Búscanos en Instagram y en Instagram. Búscanos 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 en Instagram. CC por Antarctica Films Argentina